Voy más Siri, ciudad Juárez que lo que Estaba una noche tranquila en el Play 3 En eso me llama el Andrés Tengo que poner pausa para poder atender Dice que una nueva foto tengo que ver Checo el Whatsapp pero su intestino rectal Quedé en shock pues sus bolitas cafés yo pude apreciar La imagen traté de borrar Pero eso no sale de mi cabeza nunca más Una cita en el psicólogo no me ayudará Tengo que enfrentarme a esa morbosidad No entiendo como las personas pueden ser tan mierdas Tramos que siguen en mi Necesito ayuda Ese cabrón tenía el ano descompuesto No contento con eso Otra foto a no mando De su hermano el menor Cada vez iba peor Un blanqueamiento no necesitaba ya El hijo de puta se quiso bustear Pues el champion ya no podía tocar Las cuatro horas de AIME LAPS No lo ayudo Superdrip baby Chavira es a HOPE Está dripeando el equipo Tenemos nieve pero uno de esos no Let's go No 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 ¡Gracias!